¡Hola, ficusianos! Bueno, estamos en Minecraft de nuevo, en el tercer episodio de mi serie, mi serie FEMFUAL Y bueno, pues, estuve autocompletando esto No voy a descargar ni mierda Estuve completando esto con un poquito más de detalles ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, me mata, me mata, ¿qué es eso? ¿Qué puta madre? ¡Ah, sí! Como verán, está acceso al Fiku ahora Ahí, ahí hay una puta bruja Ah, yo me acordé que miedos son esos Ok ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah, ah! ¡Juta madre! ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! Vamos a casa ¡Vamos a casa! ¡Va! Se supone que la anterior vez iba a hacer una cama y no la hice. Y bueno, como verán, me instalé a Fiku. Sí, Fiku, Fiku. Fiku, al fin. Al fin está conmigo. Fiku. Fiku. Miren, mi fluculenta espalda y puedo agarrar mi cofre y... ¿Ven ese pequeño agujerito del cofre? Bueno, al fin puedo disfrutar. Y como verán ahí en la parte de arriba, no la puedo apuntar con el mago, carajo. Tenemos un mapa. Un hermoso y suculento mapa. Donde puedo ver parte del mundo. Y poner puntos de control. Bueno, volviendo al punto. Tenemos que hacer una puta cama. Una puta cama. Acá tenemos la na. Sí. Sí. Ah, se está muriendo. Le quiero pegar. Le quiero pegar. Así me da caída el día. Espera, espera, espera. A ver, se supone que soy Fiku, pero mi brazo está blanco. No. ¿Qué pasó con Fiku? No, 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 no. ¿Qué pasó con Fiku? Ok. Ok. O sea, bueno, 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 bueno. Tengo a Fiku en tercera persona, pero en primera tengo a Steve. Ok. Me frustré un poquito. Ah, otra cosa. Instale otro mod. Un mod hermoso. Esto lo que hace es darle algunas armas. Nivel. Y que tenga algún efecto especial. Por ejemplo, a ver, llevo esta espada de diamante a nivel... Eeeh... Nivel 2. Y va a tener la habilidad de fuego. O sea, de quemar a la... Es como que le pone encantamiento. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Aunque igual llegar a ese puto nivel es muy complicado. Bueno, lo que digamos. A ver, terminamos la cama. Y... ¿Qué podríamos hacer hoy? Ah, sí. Mudarnos. Vamos a mudarnos lejos. Cosechemos todas estas cosas que nos van a servir para el futuro. ¡Que no, papá! ¡Que no, papá! ¡Que no, papá! Bueno, pues... Adiós. Y ahora que lo pienso... Tú también. Hija de puta. ¡Ah! Ok, ya me voy de este puto lugar. Me siento muy solo. Ok, ni siquiera me alejé tanto. A ver... Ahí puedo ver el pueblo. No me alejé tanto. Y ya... Ya me derro hambre. ¡No! ¡Jodas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es el destino! ¡No! ¡Otro pueblo! ¡Qué sorpresa hay! ¡Qué sorpresa hay! ¡Qué sorpresa! ¡Sí! ¡Sí! Bueno... Armadora de hierro es armadora de hierro. Esto lo voy a dejar marcado. Pueblo... Pueblo... Desier... Desierto... Ahí. Ok. Digamos... ¡Uh! ¡Sí! 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 Como que quiere el huevo. Pero no sé... ¿Qué puto huevo... ¿De pa' usar? ¿Qué? No jodas. ¿Qué? ¿Por qué me apareció esto tan de repente? ¿Minifico? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosita! Ven, 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 ven! ¿Cómo te agarro? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Minifico! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Ven,Minifico, acompáñame. Tú y yo seríamos muy felices. Ok. ¡No, Minifico! ¡No, Minifico! ¡No! ¡Minifico! ¡Minifico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Min... ¡Minifico! ¡No! ¡No! Bueno, igual... Aquí tengo otro huevo. ¡No! ¡No! ¡Nadie lo va a reemplazar! ¡Era hermosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dime que tiene algo bueno! ¡Dime que tiene algo bueno! Me gustaría tomar esto y hacerlo en mi casa, pero... Pero no. ¡No! ¡La toqué! ¡No! ¡La toqué! ¡Oh! 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 ¡Pesa ella y los antropodos! No sé qué mierda hace eso, pero me lo quedo. ¡Oh! ¡Ok! 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 Eh... A la mira te vas. Tú ven para aquí. Ahora tengo... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso lugar! Ahora tengo esas montaduras de caballo y... Bueno. Veremos qué onda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡No! ¡No! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermoso! Haría mi casa aquí, pero... Pero es demasiado hermoso. ¡Carajo! ¿Tengo que hacer... Me haré mi casa aquí? ¡A la mierda! Lo primero que tendría que hacer sería... Cerrar ese puto agujete. Pero... ¡No, no, 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 no! ¡Puta! Ok, me traje de todo, pero no pico. ¡Esta poco nacha! Bien. Eh... Primero que nada... Quiero que te diera una especie de hijo, así que... Eh... ¿Dónde está? Eh... Quédate mirando... ¿Qué? ¡Ah! 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 Esa rata más grande que tú! ¡Oh! ¡Eh! ¡Penélope! ¡Oh! ¡Penélope! ¿Cómo estás? ¡Mírame! ¡Mírame a la cara! ¡Mírame a la cara! ¡Eh! Supongo que me sigue. ¡Eh! Estoy esperando a que me siga. ¡Muy bien! La hija de puta no me sigue. ¡Ya empecemos a talar los árboles! ¡Eh! 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 ¡Quedate ahí, pendeelope! ¡Que te quedes! Espera. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Yo ya tenía madera! Voy a aprovechar este pequeño momento donde estoy minando para explicar un poquito lo que pienso ser también en mi canal. Que vendría a ser subir mods. O sea, reviews de mods y de paso explicar cómo instalarlos y cómo funcionan. ¿Por qué no es justo que yo tenga estas cosas y ustedes no, no? Ah, todo, todo, todos tenemos derecho a mancro de fico. ¡Oh, Penderope está nadando! No, Penderope. No sé por qué pensé en un momento en que ella se quería suicidar. A ver a la mierda, dejémoslo así como está. Hagamos una habitación un poquito hueca. Supongo que con ese espacio ya estoy... ¿Estoy bien? ¿Estoy feliz? ¡Mierda! Ya está anocheciendo. No puede ser que tarde... Tanto... Tarde todo un puto día para minar una montañita y esto. ¡Luz! 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 ¡Antes que respawnen! ¡Antes que respawnen! ¡Ah! 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 ¡Ah, man! ¡Ah! Bueno, ya tapé cualquier puto bloque donde pueda haber oscuridad. Bueno, casi, 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 casi. ¡Critico! ¡Ah! 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 No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Ah! 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 De puta madre que me asusté. Por aquí las ventanas. ¡No! Hagamos un horno. Nada que un horno, van a ser nueve. ¡Eh! Penélope, ¿dónde estás? ¡Penélope! ¡Penélope! ¡Penélope, aquí estás! ¡Penélope! ¡Oh! 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 ¡Y yo no tengo nada de salud! ¡Eh! 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 ¡Me arco y flecha! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Comida, comida, comida. Y aquí mi cofre. Mi sensual cofre en HD. Ok. Ok, 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 ok. No se me queman, no se me... Ok. Bien, sí, 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 sí. Mejor, mejor, mejor. Oh, oh, oh. Espera. Espera, esos huevos... Estos huevos... Son de serpiente. Y que yo sepa no pueden respawnear si es que... No hay... Oscuridad. ¡Penelope! ¡Penelope! Es por esto que hice varios hornos. Para poder hacer esta mierda más rápido. ¡Oh, sí! Aún falta un pequeño detalle... Vamos. Nazcan. 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 ¡Penelope! 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 Ok, pues acá ya tengo mis hermosas serpientes bebés. Y vamos a hacer algo. Vamos a lograr ir al Nether. En este episodio. ¡Sí! ¡Sí! En este punto episodio. Bien, y ahora voy a hacer algo que yo hago de vez en cuando. Vamos a darle una formita linda. Bien, ahora mi super estrategio para poder ir al Nether sin tener que conseguir diamante. O sea, puedes hacerlo sin pico de diamante. ¿Cómo es un pico? Porque soy un idiote. No conseguí pico. No, era más pequeña. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! Aquí va a estar el portal. Ahora van a preguntar. ¿Cómo se hace? Bueno, necesitamos lava. Mucha, mucha lava. Pero antes necesitan agua. Perfecto. Lo echamos aquí. Y bueno, dense una idea de cómo es más o menos este sistema. Y ahí, en vez de generar un bloque de piedra, se generó una obsidiana. ¡Calla bonita! Salta, salta, salta. ¡Sí! Lava, lava. Y zombies. Pero más que nada lava. Bueno, antes que me vengan a atacar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Seis. ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! Esqueleto. Tírame. Tírame. Vamos. Le puedes pegar. Tú le puedes pegar. Tú le puedes pegar. Tú le puedes pegar. Esqueleto. ¡Ah! Casi. Creo que ya ustedes se dan una idea de que va este método que yo tengo. Cómo verán me cambié el tamaño del... 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 Del mapa. Oh, casa bonita. Quiero que mi portal esté completo. No jodas. Salió. Me salió deforme. ¡Me salió deforme! Creo que a lo mejor está... A lo mejor está mi portal. A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor me... Sí. Ok. Ahora es como tenemos que empezar. Lleguemos mi pico. Y... Mi espada. Mi pico lenta, espada. Ok. Llevaría un caballo, pero no tengo. Y bloques, por si acaso. Y comida. Cama. Tengo que dormir una vez para... Aunque sea respondear aquí. ¡Mierda! ¡Mierda! No. No, 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 no. No. Está cerca. Está cerca. Y... Listo. Punto de respawn. Ahora ya está listo. Vamos Feku. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Yolo. Plata de impuestos. Puleo. Ok, donde estoy. Ronde? Mierda. Que esta. Puta, 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 puta. No, 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 no. No, 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 no No, que carajo ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? 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 ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡No! ¡No! ¡No te lo he! Oh, oh Me rompió Casi me rompe todo el portal Casi me rompe todo el portal Eso sí iba a ser un fail Eso sí iba a ser un puto fail Me voy a llevar Mi mechero No sé caso Ok, otra vez estoy aquí Con mi pedazo de portal Eh, antes que nada Voy a marcar Carajo Voy a marcar Lo que a queda tenemos que hacer O sea, mi objetivo de aquí es Buscar un puto Blaze ¿Por qué? Porque necesitamos Marillas de Blaze ¿Quiere empezar con las pociones? ¡Mierda! Ah, lol, lol Perruda de inframundo Oh Es hermoso, es hermoso Pero me quiere matar Pero me quiere matar Cofres Eh... O sea, lindo cofre Lindo cofre Pero no sabía que había cofres En el infierno Cabine ¡No te voy a la puta! ¡Que no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Oh! 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 ¡Esta cosa que no! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¿Es... ¿Es en serio? ¿Se quemaron las cosas que conseguí? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Se quemaron? ¿Se quemaron mis cosas? ¡Mierda! Sinceramente estoy pensando en mis cosas En las que hubiese conseguido O sigamos estos minerales Que son más raritos Y no sé qué función tienen Pero bueno ¡Se ven bonitos! Y me dan mucha experiencia ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Cómo las agarro? ¡Oh, oh, oh! ¿Eso es un spawn de... ¿De qué? ¡De Blaze! ¡De Blaze! ¡De Blaze! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Ya! ¡Incrito! ¡Screen! ¡ until Early Punta! ¡No conseguí nada! ¡¿Ufff?! ¡¡Pre Single! ¡Aaah!... ¡No! ¡No! ¡No, no, no no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Nono! ¡Nono, ¡Nono, ¡no! ¡No! No, 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 no 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 No, carajo No, carajo Dice que morí ahí Salto de F Sí, 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 sí No, 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 ahora es cuando aparecen Ahora es cuando aparecen Ahora es cuando aparecen Ahora es cuando aparecen No, 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 no No, 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 no No, no, no Aquí está Fiku Vamos, respawnen Respawnen, hijo de puta Nadie mató a Fiku Nadie Putos, estoy escuchando algo Acaso ¿Acaso Ustedes También quieren Fiku? ¡Para que lo veas Fiku! ¡Para que lo veas Fiku! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No se pueden caer con... ¡Consu! ti 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 ¿para que no me tengo comida comida? ¿comida? ¿tú puedes llegar a tu casa? ¿tú puedes? ok, estamos adentro ¡me vale! ¡no! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡ay, escuché que se quemaron cosas! ¡no! ¿qué te vas conmigo? dame suerte, vamos ¡ah! viene conmigo, en serio viene conmigo bien, yo he muerto aquí, ¿qué tal? juntamente se... ¡no me traje pico! pégame, pégame López, escuché que se quemaron cosas, ojalá que no haya sido mi espada que estaba subiendo de nivel con mucho... ¡no, no, 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 no! ¡que fail tremendo! casi, 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 me voy sin captear el pico no, 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 no Pechera de diamante Nooo Ok, 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 me voy Me voy, me voy, me voy Me voy a la mierda, me voy Si, si, si Libertad, libertad Ven aquí Vamos, si Vamos Lope Vamos, vamos Vamos, vamos Sinceramente tengo ganas de subir el nivel Esta arma porque tengo ya Más de la mitad de la experiencia y Quiero mostrarle lo hermoso Que es el cual subes el nivel de un arma pero Supongo que será la otra Y bueno Ficusianos pues No hemos mudado a una hermosa casa Que esta esta vez si hecha 100% Por Ficus Con una hermosa Arquitectura Unas detalladas camas Unos tablones bien refinados Y unas baules hechas de una madera de De roble Bien emprolijada y lijada Hecha con las manos de dioses y de actrices porno Tenemos una mascota Penelope Avanzamos bastante en un solo capitulo Y ahora tenemos un portal de infierno Y como verán en el infierno Me cogieron Y bueno Ficusianos si es que el video te gusto Por favor dale like, comenta, suscríbete Y... Y suscríbete Para mucho mas Soy el Ficus WTF Y nos vemos en la proxima Mira, mira, con la luna, con la luna Con la luna Y bueno Ficusianos Chao, bye